Soy un tiburón, no soy un fe. Soy un tiburón. Pa' el carajo, el Porsche me voy a pie. Me fui pa' el cassette, llegué y capié. Los haters están debajo de mis pies. No tengo caso, ya me limpié. Tengo en mis pies, muchos problemas y sigo de pie. Soy de la calle pa' otra piel. Soy leal, nunca sabié. Yo José, nunca hecha pie. Empecé desde los 10. Tengo fama y nunca cambié. Pa' montarme nunca chambíé. Te ven arriba y me ten el pie. Chingando putas, ya me jampié. Fumando pasto, ya me do pie. Tengo pastillas, la punto 10. Estoy bien loco, ya me roleé. Dos, tres putas, me lo apoyé. Después que me vine, me embollé. Después que me vine, yo la bote. Alcoh, limari y me noté. Hizo un trisón y me explote. Pegao, nunca me cocote. Pegao, nunca me cocote. Ya, sí, ya, sí, ya. Soy un tiburón, no soy un pez. Enciendo un blon, no tengo estrés. Está sulleado por el express. Vos quemando la piña express. Vienen gatas de tres en tres. Estamos ready, la sin traste. Mira, mi guaguita y un pastel. Tengo la service color pastel. Tengo la platina, son máster. A los 20 empecé a vender. Las bolas de tira, hay que correr. Me pillaron, nunca choté. Con mis chavos yo me fíe. Con los cántel yo me crié. Con los cántel yo me crié. Aquí todos tenemos bolas. No me rosca con pistola. Aquí todos tenemos bolas. No me rosca con pistola. Y prende un blon, no te lo paso si no. eres mi bro y prende un vlog, no te lo paso si no eres mi bro Perdón en la espera.